En otro vídeo te conté cuáles son los factores de riesgo psicosociales derivados de cómo las personas se relacionan entre sí en la empresa, tal y como los especifica la normativa ISO 45003. Bien, y en este vídeo te voy a contar qué es lo que dice esta misma normativa para que puedas paliar los efectos de estos factores. Y además, este vídeo te va a encantar porque tengo un ejemplo que pusimos en práctica en una empresa, y mira. Ahora te lo voy a detallar todo en el vídeo. Venga, entras dentro conmigo. Te espero dentro. Venga. Hay varias acciones que sugiere la normativa ISO 45003 sobre seguridad y salud psicológica en el trabajo. Varias acciones que puedes poner en práctica para paliar los efectos adversos de los factores de riesgo psicosociales derivados de cómo las personas se relacionan entre sí en la empresa. Y además, yo realicé un trabajo hace unos años para una importante empresa en mi región que derivó en un decálogo que fue espectacular. La verdad que hicimos un trabajo genial con los trabajadores de esa división. Te lo voy a detallar todo en este vídeo, pero vamos a ir un poquito al grano. ¿Cuáles son esas ideas? La primera es que tienes que aumentar la conciencia acerca de factores de riesgo psicosociales. ¿Qué significa? Informar y formar. Dar formación para que las personas sean capaces de reconocer cuáles son los factores de riesgo psicosociales. Mira, fíjate, puede utilizar incluso estos vídeos a título informativo. Tienes que proporcionar información también, ¿vale? Esa es otra segunda, una segunda sugerencia que te da. Proporciona información, ya sea a través de folletos, ya sea a través de estos vídeos, ¿vale? Organiza formación e información. También es bueno que establezca medidas de apoyo. Medidas de apoyo significa que una persona que sufre un determinado malestar psicológico, ya sea estrés, burnout, ansiedad, incluso depresión, y que pueda atribuir a cuestiones de trabajo o donde el trabajo puede tener una componente importante. Y ahí incluimos también acoso, acoso sexual, bullying, mobbing, ¿vale? Hay que establecer medidas de apoyo y políticas, ¿eh? Para que esa persona tengan, estén derivadas o sepan a quién acudir y que se garantice, por supuesto, la confidencialidad de esos casos. Fundamental ese aspecto. Por tanto, establecer medidas de apoyo es la tercera sugerencia. Tener políticas y procedimientos, ¿vale? Procedimiento, por ejemplo, contra el acoso, procedimiento contra bullying, procedimiento para paliar el estrés laboral, ¿vale? Pues todos esos aspectos, prevención del burnout, ¿qué es lo que se va a hacer? Y a lo mejor en tu empresa tiene una serie de iniciativas que se realizan dentro de lo que es el ciclo anual o periódicamente, sobre un tema u otro, y se trata, bueno, de aglutinar todo esto bajo una misma línea de mando que coordine de la manera más consistente todas estas actividades, ¿bien? Tenemos también el hecho que es importante definir cuáles son los comportamientos deseables y los comportamientos, los comportamientos inaceptables dentro de una empresa. Bueno, esto puede ser lo que es el... puede reducirse al código de conducta que pueda tener cualquier empresa. Puede ser. Pero yo, fíjate que antes de centrarme en cuáles son las conductas inaceptables, prefiero siempre trabajar en positivo, en preescribir cuáles son las conductas que se esperan de un trabajador dentro de una división, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta también las distintas situaciones de trabajo, ¿no? Y fíjate que yo tengo un trabajo que realizamos para una empresa de Murcia, además es público, lo puedo decir, para Aguas de Murcia en su momento, que es este decálogo, te lo voy a poner así, ¿vale? Fíjate que en un decálogo de buenas prácticas, donde tenemos aquí los 10 principios de trabajo que se habían establecido, de temas de compañerismo, apoyo, etcétera, y bueno, tenemos flexibilidad, respeto, limpieza y seguridad del medio ambiente, también se había considerado una serie de aspectos que son importantes, ¿bien? Y, por el otro lado, están las conductas por cada uno de estos aspectos, qué conductas, qué comportamiento se desea tener o es esperable tener si quieres formar parte de los equipos de trabajo de esta empresa en esa división, ¿vale? Es un trabajo que realizamos precisamente dentro de un proyecto de intervención en las mejoras de factores de riesgo psicosociales. Es algo que te puedo mostrar porque es público y, por tanto, bueno, lo tenemos a disposición. ¿Qué más? ¿Qué más dice la normativa que puedes poner en práctica? Puede poner en práctica también acciones de formación y sensibilización, ¿vale? Por tanto, todo lo que pueda ser actividades, ahí sí que, por ejemplo, pueden entrar talleres, pueden entrar actividades más participativas, ¿vale? Pero fíjate que es lo último que te dejo, ¿vale? Es importante tener en cuenta todos los otros aspectos. No basta con hacer un taller sobre inteligencia emocional y sensibilización acerca de cómo le afectan a uno las emociones y cómo puede elevar su nivel, digamos, de regulación emocional. Eso está muy bien, pero esto tiene que estar integrado dentro de una política que tiene en cuenta todos estos elementos, que tiene previamente evaluados cuáles son los factores de riesgo y que interviene en determinados colectivos según las necesidades. Y si no, siempre, siempre, siempre hay otro consejo que es habla con los trabajadores, que los trabajadores a lo mejor tienen alguna sugerencia para darte, para hacerte, sin entrar tanto en elegir actividades que a lo mejor ellos no te han pedido. Esas son las sugerencias que da esta normativa y me gustaría saber, ahora sí que la palabra te la paso a ti y te espero en los comentarios. ¿Cuáles de estas iniciativas se han tomado en tu empresa? ¿Alguna de ellas se ha puesto en práctica alguna vez? Me gustaría conocerlo en los comentarios. ¿Crees que sería bueno alguna de ellas que a lo mejor no se ha puesto en práctica? También, cuéntamelo en los comentarios. Si este vídeo crees que puede ayudar a otras personas, ¡compártelo! ¡No sea avaricioso, avariciosa! ¿Vale? Y, por supuesto, si ha llegado a este punto, sé que entonces que este vídeo te ha gustado, por tanto, dale a like. Tampoco te quedes calladito, calladita. Interactúa conmigo. Dame un like. Y, si no estás suscrito al canal o suscrita, esto es delito, venga. Suscríbete porque, como ves, te puedo dar buenos ejemplos para cuidar la salud, tu salud, la salud de las personas que trabajan contigo, ya sea en tu empresa o que conoces y que se pueden beneficiar de toda esa información. Como siempre, encantado de estar aquí, encantado de ayudarte. Mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.